Bueno Lucas, Internacional con la Selección Absoluta Argentina, creo que no hace falta preguntar porque es un logro gigantesco. Sí, la verdad que sí. Todo lo que puedo decir se queda corto a lo que genera para mí esto. Sinceramente es lo que uno siempre sueña o el sueño mayor de cada futbolista y hace un tiempo atrás quizá se veía lejano y hoy formar parte de esa lista para mí es muy especial, muy emocionante y que toca todas las emociones que quizá pueda llegar a sentir un ser humano. ¿A qué le dedicas esta convocatoria con Argentina? Bueno, obviamente digo siempre a mi familia, a mi novia, a mis amigos y las personas que están en el día a día y también la gente de acá, del club, a todos, porque es de todos los que hacen que uno pueda andar bien o hacer las cosas de la mejor manera en la cancha. Una convocatoria, Lucas, que también evidencia cómo está creciendo el Elche. Contar también con un jugador del nivel tuyo que ha visto cómo el Elche va con la Selección Argentina. Bueno, obviamente eso habla de todo, del trabajo que está haciendo el equipo y obviamente que cuanto mayor le vaya al Elche, mejor le va a ir a sus jugadores, así que nada, ojalá siga haciendo así por mucho tiempo.